Hola parceritos y mamacitas, que tal, como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy damas y caballeros, como ya se pueden estar dando cuenta, estoy en un mundo totalmente pobre, no tengo nada, estoy sin dinero Y es precisamente porque en el evento pasado del Nether, el dios de Tuberland se volvió loco, se dejó corromper por la maldad del Nether Y me asesinó, razón por la cual ahora estoy en otra dimensión, o sea, ¿me dio tan duro? Ok, creo que eso sonó bastante raro, o sea, me mató y me mandó a otra dimensión, omiten lo que acabo de decir El caso es que me volveré un poquito más tryhard y me volveré mucho más malo, ya se están dando cuenta que tengo la skin de Thanos Y es porque sí chicos, me voy a volver malo porque no quiero seguir viviendo en esta dimensión Entonces el objetivo del día de hoy es volvernos full hierro o volvernos full diamante Antes de ir a la mina debemos llevar comidita, obviamente porque no queremos morirnos de hambre Se estarán preguntando por qué ya tengo cosas hechas y bueno, es porque aparecí en el spawn y no grabé cuando inicié El caso es que conseguí también ese poquito de caña y pues vamos a sembrarla porque si nos vamos a la cueva La idea es que optimicemos todo el trabajo, ¿no? porque eso sirve para hacer las librerías Si ustedes se han visto los capítulos de Tuberland, como ya saben detrás de mi casa había una ravine Y sí, básicamente estoy en otra dimensión, pero es el mismo mundo, es la misma semilla para ser sinceros, ¿sí? Es la misma semilla, entonces vamos a ir a la ravine que teníamos acá atrás Creo que era por acá atrás, sí, era por aquí atrás A ver, corremos, no está tan lejos la verdad Por aquí debe estar, exacto, míralo chicas, aquí ¿Chicas? ¿What the fuck bro? Bueno, también hay chicas, ¿no? Bueno, no importa Aquí está la ravine, chicos, es hermosa Aquí es donde vamos a encontrar todos nuestros materiales y nuestro aire Una cosa que quiero checar es que creo que el addon de las armaduras no está A ver, efectivamente chicos, no está el addon de las armaduras Y eso nos beneficia demasiado porque la generación de los minerales pues va a ser mucho mejor, ¿no? Porque pues no vamos a tener otros minerales que dañen la generación de nuestro mundo normal Vamos a quitar este carpacito por aquí Parce, ¿qué carajo, bro? Acabo de parar grabación para venirme a la mina Y acabo de encontrarme una bruja, ¿esa es una bruja, bro? Está volando en la escoba, bro, ¿qué carajo? Ponte a barrer mejor Me están intentando matar, tirándome cosas, pero no, yo mejor me voy Vamos a alumbrar por aquí ¿Voy y lo mato? Ya se está haciendo de noche No, ya para, ya para qué voy No, ya para qué voy Entonces, vámonos por aquí Vámonos a la verga Vámonos a la verga Uy, guerrito, me sirve Ok, vamos a quitar este poquito de hierro que hay por aquí Carboncito El carbón también nos beneficia en un survival El carbón es súper importante Vamos a salir de aquí Vámonos Ok, no vamos con de la bruja porque de pronto nos mata Nos estaba tirando bolas de fuego, bro, ¿qué es eso? Uy, más hierro, me sirve Yo creo que aquí vamos a salir victoriosos de hierro Es obvio que sí Porque como ya se dieron cuenta, pues el lado donde las armaduras no está El lores plus Entonces, pues bueno, pues no va a haber minerales que corrompan la generación de los minerales normales ¿Qué hay por aquí? A ver, vamos a meternos por aquí Esta parte Uy, ahorito por aquí Uy, esta parte nunca estaba En el mundo de Tuberland esto no estaba, bro Nunca vi esta parte Siempre estaba la parte de allá de la izquierda Vamos a poner esta cama por aquí Siempre estaba la parte de la izquierda Vamos a hacernos unos cuantos palitos A ver Uy, la batería, bro Uy, la batería ¿Qué hay por hacer? Palitos No, vamos a hacernos primero el horno porque ya tenemos carbón Y tenemos ¿Y qué? ¿Hierro? ¿Por qué es estramundo? ¿Por qué hice esto? Bueno, es para esto La idea es optimizar nuestro trabajo Porque el día de hoy ya les dije Quiero volverme full hierro o full diamante Entonces, pues hay que hacer las cosas rápido ¿Sí o qué? Vamos a poner esto por aquí Y este, vamos a sacar un poquito de carbón Me sirve Sí, esto me sirve Ok, si ven estoy calentando el hierro Y estoy calentando la comida Vamos a venirnos por aquí Vamos a explorar A ver Estas cuevas son grandes Es probable que nos encontremos algún diamantito Espero que sí Aunque sea dos para hacer una mesa de encantamiento Uy, ese hierro que está allá abajo me se ve Aunque sea para hacer una mesa de encantamientos Y tener iron encantado Ok, vamos a ver Uy, bro, creo que me la jugué mucho Vamos a por el hierro que estaba acá abajo Vamos a aplicar A ver, vamos a bajar Y buscamos el hierro El hierro Creo que era por aquí Sí Chicos, llevo 20 minutos minando Y no encuentro el maldito hierro que estaba buscando No sé Literal bajé por donde estaba ¿No? A ver, buscamos esto Pongámonos por aquí Que pues es raro Porque estaba aquí abajo, bro Aquí lo vi yo Aquí lo Ah, aquí está Qué pendejo esto, un parcero No lo había visto Me parece que estaba picando mal Vámonos de aquí Sí, yo creo que ya es hora de irnos Porque me da miedo Que me maten Muy bien, llegamos a nuestra casita Bueno, realmente no estaba tan lejos Tenemos ya 11 de hierro Nice ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando Vamos a... ¿Qué haces? Boludo ¿Qué haces, pelotudo? Bueno, chicos Aquí yo me puse Prácticamente a sacar el hierro Ponérmelo Sacarlo Ponérmelo Porque mientras lo sacaba Pues iba haciendo las armaduras Ahí me hice una pechera Y me hice un cubo de agua Porque es primordial el cubo de agua Chicos Somos Full Iron Ahora sí ya estamos mamadísimos Ahora lo importante Es conseguir diamante ¿Por qué? Porque quiero estar cheto Ya quiero estar mamadísimo Además del hierro Ya quiero tener diamante Por aquí debe haber algún diamante Sí o sí Ok, aquí tenemos un zombie Recuerden que el día de hoy Lo más importante Es volvernos Full Diamond Entonces ¿Qué pasa, coño? Diamantito, diamantito No veo ningún diamantito por aquí ¿Esto qué es? Esto es Redstone A ver, alumbra por favor Gracias A ver Diamante, diamante, diamante Diamante Chicos Por ahora no veo ningún diamante Así que Lo ideal es seguir bajando un poquito A ver qué tenemos esto por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pude A ver A ver Espera yo me hago unas cuantas antorchas Porque la verdad es que no veo ni un carajo A ver Tenemos esto por aquí Esto no Esto no A tan, tan Toki, toki Esto por aquí Y esto por aquí Muy bien Diamante Por favor Preséntate Diamante, 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 diamante Diamante No, lo único que veo es hierro por acá Pero pues bueno Me sirve, ¿no? Porque de todas maneras Hierro que venga Hierro que me llevo Pues no encuentro diamante, bro ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay Aquí hay esto Aquí hay lápiz lazuli Que también me sirve para los encantamientos Y dicen que siempre cuando hay lápiz lazuli cerca Pues hay diamante ¿Sí? Entonces pues Ojalá haya diamante por aquí Pero no creo A ver Por aquí arriba no hay Por aquí arriba Por aquí arriba Parece no veo ni un diamante, weón Parece me acaba de matar un creeper Y respawn en mi casa otra vez aquí Y miren la bruja Ven aquí Baja, baja, guacha ¿Por qué no me tiras nada? Ahora sí, ¿ah? ¿Tienes miedo? Ay, casi le pego Toma Toma Toma, toma Ven, ven, ven Ya me aburrí, tío A ver Ponemos esto por aquí Una plataforma de pelea Vamos a hacer que venga Nos hacemos los que nos vamos Sí, nos escondemos ¿Viene? ¿Viene? Creo que no va a venir Creo que ya no viene ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? Ay, marica, casi me caigo? No, no Ay, marica, casi me caigo Yo creo que ya es hora de dejar nuestro capítulo Hasta el día de hoy Hasta por aquí Porque ya tenemos Nuestras herramientas De iron Ya tenemos casi todo de iron Y eso es fabuloso Así que chicos Yo creo que ya vamos a dejar esto por aquí Tengan un excelente día, tarde, noche Y hasta luego ¿Qué podemos craftearnos antes de irnos? A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? LOL ¿Qué es esto? La mesa de armaduras ¿Cómo? Necesito Una parja de hino Tenemos Este es el libro del rayo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No tengo ni idea ¿Qué es esto, bro? Forest Boom Spill I don't know What's that, man? I don't speak English ¿Qué es esto? A ver Creo que no tenemos muchas cosas Solamente el ladón de magia Así que chicos Tengan un excelente día, tarde, noche Y hasta luego Chau chau